420 años de la llegada del Cristo Negro de Esquipulas a la Basílica Esquipulas estuvo de fiesta el 8 y 9 de marzo, celebrando el 420 aniversario de la llegada de la imagen del milagroso Señor de Esquipulas a la Basílica. A lo largo de la historia han existido diversas teorías sobre el origen de la bella imagen del Señor de Esquipulas. Todas ellas son falsas, ya que hay constancia histórica del documento en el que consta que la imagen del Señor de Esquipulas se mandó a esculpir en el año 1594 y fue entregada por Kirio Cataño el 4 de octubre del mismo año. El documento original estuvo durante muchos años en la parroquia de Quetzaltepeque entre los libros parroquiales, hasta que en una visita pastoral, el señor obispo de Guatemala y de la Verapaz Don Fray Andrés de las Navas mandó a que se sacara una copia del contrato original que se encontraba muy maltratado. Algunos habitantes de Esquipulas fueron en la fecha convenida a la ciudad de Santiago de Guatemala a recoger su querida imagen, la cual ya estaba terminada según lo previsto. Luego de completar lo exigido por el contrato, ellos emprendieron su camino de regreso. Durante su viaje, los pobladores de todos los lugares por donde pasaban se quedaban admirados de la belleza de dicho crucifijo y pedían a los esquipultecos que les permitieran tenerlo al menos por una noche con ellos. Fue así como comenzó una larga peregrinación por todos esos lugares de Guatemala por donde la bella imagen iba impartiendo copiosas bendiciones hasta el día en que llegó a Esquipulas, el 9 de marzo del año 1595. Visitan tu templo sagrado, mexicanos que vienen cantando como llegan los salvadoreños y al repique de alegres campanas todo el mundo...